Llegamos a Krabi y nos recibió la lluvia y unos encantadores inquilinos. Llegamos al hostel un poco tarde y decidimos pegarnos un baño en la piscina. Y bueno, después salimos a cenar algo pero pronto a dormir, ya que mañana tenemos que despertarnos súper temprano para visitar las islas más hermosas de Tailandia. ¡Buenos días chavales! Bueno pues hoy nos vamos a la Isla Pipi, son las 6 de la mañana, o sea tuvimos que madrugar un montón pero bueno, la verdad que merece la pena porque hay menos gente y las Islas Pipi que se llenan. Entonces bueno, haremos el tour por la mañana, lo reservamos ayer, nos costó como unos 60 euros por persona. Entonces, bueno, no es muy caro pero tampoco muy barato. Lo bueno es que llevamos solo 11 personas en nuestra barca, entonces bueno, eso se agradece. El cielo parece que no va a llover porque ayer se tío todo el día lloviendo, entonces bueno, espero que se quede así y podamos disfrutar de las Islas Pipi. Y nada, aquí en el embarcadero de Krabi os dejo ahí con el videíto de las islas, a ver qué tal. Nos pusimos en camino a las Islas y ver el amanecer en el medio del mar fue increíble. Llegamos a la primera parada que teníamos programada, y fue llegar a ver ese agua tan cristalina y esa arena tan limpia que me enamoré del lugar. Bueno, pues ya hicimos la primera parada, el tour costa de unas 5 paradas en diferentes islas y nos hemos parado esta por ejemplo que veis aquí, la Chicken Isla. La Chicken Isla es llamada así no porque habiten gallinas, sino por su formación rocosa que se asemeja a una gallina. Lo bueno es que cuando la marea está baja, por ejemplo, estas dos islas se comunican, o sea, cuando la marea está baja, pues bueno, se ve el caminito aquí de arena, y la verdad que está precioso, pero bueno, ahora mismo no podemos cruzar porque la marea está alta, entonces no podemos hacer eso. La siguiente parada sería ya la Pipi Insla, o sea, la isla ya de la isla Pipi, y nada. Y esto la verdad que es, o sea, díazo, de momento tenemos suerte con el día que hace, y una pasada, o sea, esto es increíble, esto, no sé, no se puede explicar con palabras lo bonito que es esto y lo bien cuidado que está todo, entonces, o sea, hay que venir para disfrutarlo de verdad. En esta parada nos dieron el desayuno, y pudimos explorar la pequeña isla antes de ponernos en marcha. Y bueno, como veis aquí, esta isla la bauticé yo como la isla de Homer. No se llamaba así, pero mi imaginación veía perfectamente a Homer, o Homero, depende de donde seas. Bienvenidos a Maya Bike. Después de unos 40 minutos en la barca, llegamos a nuestro siguiente destino, Maya Bike. Es una playa que parece sacada de un cuento. Bueno, pues como veis ya hemos llegado a Maya Bike. Y la verdad es que, o sea, increíble, o sea, las vistas son una pasada, el agua súper turquesa, transparente, cristalina, supuestamente hay pequeños tiburones, pero bueno, ahora no los vemos. Así que nada, lo que sí tenéis que venir temprano, porque se llena la playa, se llena de gente, pero que flipa. Nosotros, por suerte, vinimos temprano, viene mucha gente, entonces bueno, puedes pasear un poco, puedes hacerte fotos, y sin problema. Pero tener en cuenta eso, que esto se llena, o sea, lo que es las 12 o la 1 así, se llena, porque hay muchas excursiones a esa hora, entonces tener cuidado. Desde Krabi, donde estábamos nosotros, hemos tardado como unos 40 minutos en barco, una barca en una lancha rápida, entonces mirad como podéis venir, porque hay barquitas de estas más pequeñas, las típicas estas que veis así de, estas de madera, entonces bueno, tened en cuenta que con eso tardáis un poco más, sin que nada, pero la verdad es que las vistas aquí, increíbles. En esta playa está prohibido bañarse, y fue escenario de la famosa película de Leonardo DiCaprio llamada La Playa. Bueno, pues ahí veis, no sé si se logra apreciar, pero hay uno, y hay otro, hay dos tiburones bebés. En plan, aquí hay como muchos tiburones, de estos pequeñitos, entonces bueno, ahí se aprecia solo lo que es la sombra, pero ahí lo tenéis. Empezó a llegar muchísima gente, y nuestro guía decidió que era hora de marcharnos y refrescarnos un poco. Fuimos una cala profunda, donde no podíamos hacer daño a la fauna marina. Bueno, y como veis ahora estamos en un embarcadero, por así decir, donde podemos bañarnos y nos podemos tirar, entonces bueno, me tiraré ahora desde aquí, desde la prueba, la prueba, la prueba del barco, y nada, mirad que vista, increíble. Aunque ya me he tirado, ya me he tirado, ya me he metido en el agua, pero bueno, me voy a meter otra vez. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ahora estamos en la siguiente isla, que es la isla de los monos, la isla de los monos, no sé si lo veis ahí, hay un monito, hay un monito ahí, hay otro pequeñito por ahí arriba, ahí está. Ah, bueno, aquí hay una pareja creo, no sé si lo veis, ahí está, por ahí, bueno, por ahí está. Y esta es la isla de los monos. Bueno, y ahora como veis por aquí, vamos a... vamos a bucear un poco. Espera con el snorkel y a ver qué animalitos vemos, qué pececitos. Hay mucho coral, muchos animales, podemos ver los pequeños tiburones, pero bueno, no creo que tengamos tan buena suerte. Así que nada, ahí os dejo, con las guías. Paramos en una cala, donde pudimos apreciar corales y diferentes tipos de peces, como el pez sargento, el pez aguja, el pez loro y el zanglux, entre muchos otros. ¡Gracias! 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 Después de contemplar el fondo marino de Maya Bay, fuimos a una isla, Copoda, que sería nuestra última parada antes de llegar a las Islas Pipi. Y gracias a esta parada, pude ver por primera vez, un pez payaso en su anemonad. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por último, paramos en las Islas Pipi, donde almorzamos y descansamos antes de volver a Crave. Por cierto, la comida estaba incluida en el precio del tour. Bueno, pues como ya veis, ahora estamos en las Islas Pipi y nada, hay un poco de turismeo ahora, o sea, hay bastante gente porque, bueno, son ya las 2 y media de la tarde y entonces los tours ya están empezando a llegar todos. Pero la verdad que genial, o sea, el paisaje es hermoso, nos ha hecho entre comillas buen tiempo porque no ha llovado, o sea, un poco nublado pero no ha llovido. Entonces, la verdad que hemos tenido suerte. Me hace una calor, o sea, yo ahora me estoy tomando un smoothie de Oreo y nada, la verdad es que una pasada. O sea, recomendable 100% y si podéis venir, reservad el tour porque es lo mejor que hemos podido haber hecho hasta ahora. Y para terminar el día dijimos a los del tour que nos parasen en la playa de Rayleigh, donde queríamos ver las famosas cuevas de Pranam y sus hermosas esculturas. Bueno, pues estamos en la playa de Rayleigh B, o algo así. Y bueno, quería que vieses esta vista pero quería que vieses también esto. La marea bajó un montón, o sea, la marea bajó pero no sé, montonazo y bueno, se queda sin lo que es la playa y se queda un poco feo. Entonces, si venís a un hotel de estos de por aquí, tener en cuenta que la marea baja y bueno, se queda un poco feo. Entonces, en vez de ver unas vistas bonitas, pues vas a ver un pantán ahí. Pero después subes y después vuelves a trobar bonitas. Pero aún así, o sea, lo que son los acantilados y las rocas de por aquí, o sea, son una pasada. Aquella zona allí, preciosa. Así que solo que sepáis eso, que cuando vas a la marea en algunas playas se queda como esto. Y aquí tenéis la cueva de Pranang. Bueno, es una cueva curiosa porque me voy a quitar un poco porque no sé si esto YouTube lo permitirá, ¿no? Es una cueva donde hay muchos nepes tallados en madera. En plan, en la historia cuenta que una pareja, o sea, no podían tener hijos. Entonces, bueno, pidieron aquí como que tuvieran hijos. Entonces la diosa, una diosa naga, le dijo y dice, bueno, os doy el don de poder tener hijos, pero con la condición de que si el primer hijo, bueno, si el hijo es una hija, o sea, una niña, se tendría que casar con su hija, con su hijo, perdón. Entonces, bueno, aceptaron, la niña nació porque nació niña. Entonces, bueno, tuvieron ahí como un desliz un poco turbio. Porque, bueno, la chica se enamoró de otro chico que no era el hijo de la naga. Entonces, el día de su casamiento, pues bueno, la naga existió a la boda y ahí se lió fardísima. Por suerte, un monje que asistió a la boda, pues bueno, le plantó cara a la naga y este, al revelar todo su poder, hizo que la casa se convirtiese en esta cueva y a la naga en roca, al igual que el resto de invitados. Y así, bueno, así es como terminó la faula. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, se nos hizo tarde y alquilamos el último barco taxi que llegaba a nuestra isla donde teníamos el hostel. Casi que tenemos que dormir en la playa. Bueno, pues quería despedirme de vosotros y de Cravi. Y como veis, estamos ya en el hostal y quería enseñaros las vistas estas. Quiero enseñaros las vistas que tenemos desde el hostal. Y bueno, ahora estamos aquí en la piscina. Estamos en la piscinita. Y nada, quería deciros que el día de hoy ha sido genial. O sea, ha sido un diazo. Nos ha hecho buenísimo tiempo. ¡Buah! De hecho, es demasiado bueno porque mira, me he puesto marroque. Iba pasando por la calle y me querían meter la olla en los restaurantes. Estoy como un cangreo. Así que nada, cuando vengáis, traerse cremita solar. Yo me he echado cremita solar, pero bueno. Cuando hemos estado haciendo snorkel, pues tenía la espalda todo el rato, lo que es, al borde del agua. Entonces, me he quemado cosas lindas. Así que nada. Bueno, si os ha gustado el vídeo y queréis más videitos como este, dadle a like, suscribiros y dejad un comentario ahí rico. Y ya nos vemos mañana en Cosa Boogie. Así que nada, chavales. Besitos a todos. Muy bien. Gracias por ver el video.